A ver, a ver, a ver, pongámonos serios, de verdad me estás diciendo que no estás suscrito, no le has dado al botón de suscribirte, pues si no le das ese botón te vas a perder una cantidad de sorteos impresionantes que ya han pasado y los que quedan por llegar, como por ejemplo, este que os voy a enseñar a continuación. Pero antes de eso, bueno, me dejo tonterías, antes de eso tengo que dar unos saludos porque le debo saludos a mucha gente que me habéis pedido mientras que yo estaba de vacaciones ahí, mis vacaciones en Gran Canaria, ahora ya he vuelto, como veis, ya estoy aquí en mi hábitat natural y tengo que dar saludos, voy a saludar, si queréis saludos, ya sabéis, ponedlo en los comentarios también y os mandaré un saludo así de gratis, del free, del chill in the house. Bueno, voy a cogerme aquí la chuleta porque, claro, es que si no, no me entero de la vaina, vamos a ver, vamos a ver... Bueno, pues saludos para MRR05, también... un saludo también para J. Garrido López, que debe ser José Garrido López, me lo pidió por Instagram también, un saludo para ti. Y después tengo aquí unos cuantos mensajitos, también como saludos para SAMU2, que es de ahí, de Carvallo, ahí cerquita de mi tierra, sí señor. También para IAMSEGURIN, un saludete. Álvaro Tudela, un saludo para ti. Después Jorge Gil, también un saludo. Robben10, después también... Después un saludo también para Luis Concris. Otro saludo para DISCRONS7, que también está ahí en todos los vídeos, pues ahí al pie del cañón. Otro saludo para Juan Carlos Pérez Perucha. Santiago Jiménez, que también está ahí en todos los vídeos. Sí señor, David García Castro. Después también para Felipe Carbonell, que también está ahí en los vídeos. También sois de los míticos que estáis ahí siempre contestando y tal. Otro saludo para Marcos Pino, que también es un crack que siempre está ahí al pie del cañón. Ferro Ramos. Agustín Santana, por supuesto, no podía olvidar de mi amigo Agustín, sí señor. Pablo Morán, también otro crack del canal, otro clásico. Un saludo para ti. Otro saludo para YoSoyPersona, hola hola. Me encanta, ese nombre es buenísimo. Me encanta. Otro saludo también, que me lo pide el canal de Floren. Y bueno, para terminar los saludos también a Míticos, el canal que están en todos los vídeos, en los directos. Jota Rosa, David Búa, también, por ejemplo, Javi Torre. Bueno, se me olvidan nombres, seguro que se me pasan nombres de muchos que sois habituales. Y la verdad, disculpadme si no me acuerdo, porque somos seis mil y pico suscriptores. O sea, es una locura. Pero lo dicho, lo dicho, saludos para todos. Si quieres recibir tu saludo, por favor, déjalo en los comentarios. Y ahora vamos a lo gordo, vamos a lo gordo, a lo gordo, a lo gordo. Lo gordo es esto, chavales, es esto que tengo aquí. Esto mismo, un sorteo de la camiseta de Neymar Jr. Chavales, si quieres conseguir esta joyita, que bueno, ya lo estoy enseñando otra vez, seguro que ya la habéis visto en el vídeo de review que subí al canal. Ya sabéis que es una réplica de DHgate, talla XL, que es normalmente la que uso yo. Y bueno, yo sorteo camisetas que compro para mí y las sorteo después, porque si no después. Hacer un sorteo, que el ganador escoja la talla, que la camiseta venga de China y no sé qué, no sé cuánto, al final tarda una eternidad. Y así tenéis el premio lo antes posible en vuestra casa. Pero una cosa muy importante que os quería decir. Primero, para poder participar tenéis que ser suscriptores, que es lo básico. Hay que suscribirse en el canal para poder participar. Y luego después, si le toca la camiseta, yo voy a comprobar si está suscrito o no, que se puede comprobar. Y lo segundo es comentar aquí abajo en este vídeo. Pero no vamos a hacer como siempre eso de participo, 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 participo. No. Vamos a hacer una cosa. Ahora que somos una comunidad que estamos creciendo ya camino a los 7.000 suscriptores, ya somos bastantes, somos bastante gente. He pensado buscar un nombre para todos aquellos que estáis aquí en esta pequeña comunidad que tenemos. Y quiero que cuando participes en el sorteo, que escribas en los comentarios un nombre que le darías tú a la comunidad de suscriptores del canal de Papadri. Pues yo que sé, pues Papis, Papadris, Papadri Club, Papadri Fan Club, yo que sé, un nombre. Un nombre para, no sé, para comunicarme con todos vosotros, para que seáis ahí, para hacer un clan, un clan de fans de Papadri. Una cosa así, no sé, poned ahí vuestras ideas y yo escogeré una en la que más más gracia me hace, pues me haga, pues escogeré... No, 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 a ver, a ver, que no voy a escoger yo el ganador, no, 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 el sorteo se va a hacer como siempre. No voy a hacer un directo y se va a sortear aleatoriamente entre todos los que seáis suscriptores y escribáis aquí abajo, que pongáis vuestro comentario. Pero ya aprovechando que ponéis el comentario, pues mejor poner un nombre ahí, ¿no? Así aportamos todos aquí en el canal. Bueno, lo dicho, no me rollo más, no me rollo más, los saludos ya los tenéis, si queréis un saludito también, poned en los comentarios, a ver si me ayudáis ahí a poner un nombre chulo para la comunidad del canal de Papadri. Y nos vemos en siguientes vídeos, acordaros que una camiseta que está por aquí detrás, que la veis por ahí, ¿verdad? Es el próximo sorteo, la camiseta del Papu Gómez. Baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu